En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en ese mágico momento nace un nuevo día. Es domingo 25 de octubre del año de gracia de 2020. Cada día un capítulo de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Capítulo 72. Vendimia Este año, Platero, ¡qué pocos burros han venido con uva! Es en balde que los carteles digan con grandes letras a seis reales. ¿Dónde están aquellos burros de Lucena, de Almonte, de Palos, cargados de oro líquido, prieto, chorreante? Como tú, conmigo, de sangre. Aquellas recuas que esperaban horas y horas mientras se desocupaban los lagares. Corría el mosto por las calles y las mujeres y los niños llenaban cántaros, orzas, tinajas. Que alegres en aquel tiempo las bodegas, Platero, la bodega del diezmo. Bajo el gran nogal que cayó el tejado, los bodegueros lavaban cantando las botas con un fresco, sonoro y pesado cadeneo. Pasaban los trascegadores, desnuda la pierna, con las jarras de mosto o de sangre de toro vivas y espumeantes. Y allá, en el fondo, bajo el alpende, los toneleros daban redondos golpes huecos metidos en la limpia viruta olorosa. Yo entraba en almirante por una puerta y salía por la otra, las dos alegres puertas correspondidas, cada una de las cuales le daba a la otra su estampa de vida y de luz entre el cariño de los bodegueros. Veinte lagares pisaban día y noche. ¡Qué locura! ¡Qué vértigo! ¡Qué ardoroso optimismo! No, este año, Platero, todos están con las ventanas tabicadas y basta y sobra con el del corral y con dos o tres lagareros. Y ahora, Platero, hay que hacer algo, que siempre no vas a estar de holgazán. Los otros burros han estado mirando cargados a Platero, libre y vago. Y para que no lo quieran mal, no piensen mal de él, me llego con él a la era vecina, lo cargo de uva y lo paso al lagar, bien despacio, por entre ellos. Luego, me lo llevo de allí, disimuladamente. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Me gustaría muchísimo que esta frase la tuvierais siempre en consideración. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Y por eso, cada día, en este momento de la voz silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular para aprenderla o para recordarla. Definición de bit, de la web definición.de Binary digit, es una expresión inglesa que significa dígito binario y que da lugar al término bit, su acrónimo en nuestra lengua. El concepto se utiliza en la informática para nombrar a una unidad de medida de información que equivale a la selección entre dos alternativas que tienen el mismo grado de probabilidad. El bit, en otras palabras, es un dígito que forma parte del sistema binario. A diferencia del sistema decimal, que utiliza 10 dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, el sistema binario apela a solo dos, 0 y 1. Un bit, por lo tanto, puede representar a uno de estos dos valores, 0 o 1. Para la informática, el bit es la unidad más pequeña de información. Permite representar dos valores diferentes, como abierto, cerrado o verdadero o falso, y asignar dichos valores al estado de encendido, 1 o apagado, 0. Si un bit nos permite representar dos valores, 0 y 1, dos bits nos posibilitan codificar cuatro combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Cada una de estas cuatro combinaciones, por su parte, permite representar cuatro valores diferentes. Palabras, imágenes y números pueden representarse mediante secuencias de bits. Esto significa que cuando, haciendo referencia a dos dispositivos digitales, se representan con dos valores, como es el caso del 0, 0, significa que los dos están apagados, mientras que si la representación es 0, 1, lo que viene a mostrarse es que el primero está apagado y el segundo encendido. La tercera representación posible es la 1, 1, con la que entenderíamos a la perfección que los dos mencionados dispositivos están encendidos. Y finalmente está la 1, 0, que significa que el primero, el de la izquierda, está encendido, y el segundo, apagado. El conjunto de 8 bits que forman una unidad de información recibe el nombre de octeto. Un byte, por otra parte, es una seguidilla de bits aledaños, cuyo tamaño está vinculado al código de información en que esté definido. Es habitual, de todas formas, que un byte esté compuesto por 8 bits. Asimismo, existen otros múltiplos de esos valores que hemos subrayado. En concreto, también está el kilobyte, que equivale a 1024 bytes, el megabyte, que es igual a 1024 kilobytes, o el gigabyte, que se corresponde con 1024 megabytes. La sucesión en crecimiento continúa con los terabytes, los petabytes, los hexabytes, los zetabytes, los joyavit bytes y los centabytes, entre otros múltiplos. Tenemos el ejemplo de las imágenes, que se ven en este libro de definición punto D. La noción de bit permite hacer referencia a la clasificación de colores. Una imagen de un bit, por lo tanto, solo tiene dos valores, blanco o negro. Una imagen de 8 bits puede exhibir hasta 256 colores, gracias a las combinaciones de ceros y unos. Además de todo lo subrayado, tenemos que decir que el término que nos ocupa es utilizado en el ámbito policial de España para referirse a una división de este muy importante. En concreto, cuando se habla de BIT, con mayúsculas, se está mencionando a la Brigada de Investigación Tecnológica, que es la que se encarga de proteger a los ciudadanos en general, y más específicamente a todos aquellos que naveguen por la red. TIMOS, SPAM o OACS son algunas de las cuestiones de las que se encarga esta sección policial, que podemos decir trabaja por la seguridad de todos. Y mañana más palabras de este fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. El Niño de la Noche, de Miguel Hernández Riéndose, burlándose con claridad del día, se hundió en la noche el niño que quise ser dos veces. No quise más luz. ¿Para qué? No saldría más de aquellos silencios y aquellas lobregueces. ¿Quise ser? ¿Para qué? Quise llegar gozoso al centro de la esfera de todo lo que existe. Quise llevar la risa como lo más hermoso. He muerto sonriendo serenamente triste. Niño, dos veces niño. Tres veces venidero. Vuelve a rodar por ese mundo opaco del vientre. Atrás, amor. Atrás, niño, porque no quiero salir donde la luz su gran tristeza encuentre. Regreso al aire plástico que atentó mi inconsciencia. Vuelvo a rodar, consciente del sueño que me cubre. Es una sensitiva sombra de transparencia en un íntimo espacio rodar de octubre a octubre. Vientre, carne central de todo lo existente. Bóveda eternamente si azul, si roja o oscura. Noche final en cuya profundidad se siente la voz de las raíces y el soplo de la altura. Bajo tu piel avanzo, y es sangre la distancia. Mi cuerpo es una densa constelación gravita. El universo agolpa su errante resonancia allí donde la historia del hombre ha sido escrita. Mirar y ver en torno la soledad, el monte, el mar, por la ventana de un corazón entero que ayer se acongojaba de no ser horizonte, abierto a un mundo menos mudable y pasajero. Acumular la piedra y el niño para nada, para vivir sin alas y oscuramente un día. Pirámide de sal temible y limitada, sin fuego ni frescura. No, vuelve, vida mía. Mas algo me ha empujado desesperadamente. Caigo en la madrugada del tiempo, del pasado. Me arrojan de la noche, y ante la luz y diente, vuelvo a llorar desnudo, como siempre he llorado. Si te gusta escribir relatos o poemas, si cantas o simplemente quieres que te lea un poema o un relato, este es tu momento en la cueva de la voz silenciosa. Dime qué prefieres y será tu momento. A la espera de que queráis utilizar este momento y ante la ausencia de colaboraciones, hoy quiero, me apetece y mucho, leer este poema de Mario Benedetti que me ha recomendado mi amigo, el Tío del Espejo. De qué se ríe, de Mario Benedetti Seré curioso, en una exacta foto del diario Señor Ministro del Imposible, vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran las cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las sillas. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde. Y los que quedan llorando de rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la celda, sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Y mañana te espero a ti. Vendrás, este es tu momento. Un día como hoy, 25 de octubre, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides. De la web hechoshistóricos.es 1993. Investigadores de la Universidad de George Washington, Estados Unidos, logran por primera vez clonar genes humanos. 1983. Al amanecer, ejército e infantes de marina de los Estados Unidos, transportados en avión y apoyados por helicópteros de combate, invaden la isla caribeña de Granada y se apoderan de los dos aeropuertos del país, tomando prisioneros a cubanos y soviéticos por órdenes directas del presidente Ronald Reagan, después de que, durante un sangriento golpe de Estado, llevado a cabo por asesores militares cubanos, se ejecutará al primer ministro Maurice Bishop y al menos a 13 de sus colaboradores. Este acto sorprende y conmueve al mundo. Horas más tarde, llegarán a la isla 300 soldados de otros seis países del Caribe para apoyar la operación. La invasión de la ex-colonia inglesa indigna a la primera ministra británica, Margaret Thatcher, que la noche anterior habló personalmente con el presidente Reagan para tratar de disuadirlo de la acción militar. El Pentágono asimismo expresó un sentimiento de indignación, ya que el Reino Unido se ha negado a cooperar en la invasión a pesar del apoyo que le brindó Estados Unidos el año pasado, durante la Guerra de las Malvinas. En 1936, a petición de Italia, que está enfrentada a la Sociedad de Naciones con motivo de sus guerras de ocupación en Somalia y Abisinia, Etiopía, Alemania e Italia establecen el eje Berlín-Roma-Japón, se adhiere una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial. 1927, al atardecer frente a las costas brasileñas en el transatlántico italiano Príncipe Samafalda, que realiza su último viaje ya que ha sido declarado obsoleto, tiene lugar una avería al partirse el árbol de la hélice izquierda, lo que hace desprenderse la hélice que, con sus enormes palas, continúa el movimiento giratorio chocando con el casco y abriendo un tremendo desgarrón en las planchas metálicas, por donde se abre una importante vía de agua dentro del buque. Se piensa que hay tiempo para poner a salvo a todo el mundo, pero muchos ojos de buey quedan abiertos, sentando por ellos gran cantidad de agua, lo que acelera el hundimiento. El pánico se hace dueño del buque y al final morirán 386 personas, de un total de 1.255 que van a bordo. 1854, en la guerra de Crimea y más concretamente en la batalla de Balacaba, tiene lugar la carga de la caballería de la brigada ligera, al mando de Lord James Cardigan, contra la bien defendida artillería rusa. Hasta ese momento los británicos van ganando la batalla, pero Lord Cardigan recibe la orden de atacar a los rusos, obedeciendo las órdenes y al frente de su caballería, carga sin cuestionárselo siendo inmediatamente masacrados por la artillería rusa, que les ocasiona un 40% de bajas. Investigaciones posteriores desvelarán que la orden fue fruto de un lamentable error. 1529, en Inglaterra el rey Enrique VIII destituye al cardenal Thomas Wolsey por negarse a legitimar su romance con Ana Bolena, designando al día siguiente a Tomás Moro en su lugar. En 1535, Tomás será decapitado por negarse a firmar el Acta de Supremacía. 1415, durante la Guerra de los Cien Años, los ingleses, al mando del rey Enrique V, obtienen una importante e inesperada victoria en la batalla de Anguicourt, Francia, sobre las topras francesas. Tras esta victoria, los ingleses se apoderarán de media Francia. ¿Quiénes celebran a su santo? Pues vamos a ver, amarrados que vienen curvas. Hasta el 30, Semana Internacional del Desarme. 1881, Pablo Picasso, pintor español, que será tal vez el artista más influyente del siglo XX, nace en la bonita ciudad de Málaga, España. Bajo la influencia de Cézanne y en compañía de George Braque, Picasso iniciará el cubismo. 1838, nace en París, Francia, el compositor francés Georges Bisset, autor de Carmen, considerada su creación más importante, y los pescadores de perlas, entre otras. 1825, en la ciudad de Viena, Austria, nace el músico y compositor Johann Strauss, hijo. Su padre, Johann Strauss, también compositor y director, no querrá que sus hijos entren en el mundo de la música. Destacará como director de orquesta y por sus composiciones de valses y polkas, y será mundialmente conocido por su famoso vals en el bello Danubio Azul. 1806, en la ciudad alemana de Beirut, nace Johann Kaspar Schmitz, que será conocido como Max Stirner, educador y filósofo alemán, cuyas posturas profundizarán en el egoísmo radical. Sus reflexiones filosófico-políticas sobre el individuo soberano tendrán un marcado impacto sobre las ideologías anarquistas en la segunda mitad del siglo XIX. En 1845 publicará la que tal vez sea su obra principal, El único y su propiedad, donde criticará que las religiones e ideologías se asientan en conceptos vacíos, que superpuestos a los intereses personales, egoístas, de los individuos, revelarán su invalidez, a la vez que defenderá la autorresponsabilidad y la competencia individual. El hombro sólo será capaz de alcanzar su libertad cuando rompa con la religión y la política. Y en 1647, al quejado de Pleuresia, fallece en Florencia, Italia, evangelista Torricelli, físico y matemático italáneo, quien, entre otros descubrimientos, enunció el principio del barómetro, por lo que pasará a la posteridad, demostrando así la existencia de la presión atmosférica. De la mano de El libro de los sucesos, de Isaac Asimov, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Metales y minerales. Segunda y última entrega. La moderna ciencia de la mineralogía comenzó con un accidente en 1881. El minerólogo francés, René Jushoi, dejó caer al suelo accidentalmente un pedazo de calcita que se rompió en pequeños fragmentos. Cuando se inclinó para barrerlo, notó que cada fragmento tenía una nítida forma geométrica. Descubrió que los minerales se rompen en determinadas direcciones y que los planos de ruptura se unen en ángulos fijos. Se había descubierto que esto refleja la disposición de los átomos en el mineral. Son los seis de los siete metales conocidos por los antiguos oro, plata, cobre, plomo, estaño, hierro y mercurio son mencionados en la Biblia. No se cita el mercurio. Era el menos empleado. Era lo que llamaríamos hoy una curiosidad de laboratorio. Los metales brillantes como el estaño o el cobre se transforman en polvos negros cuando son pulverizados finalmente. El aluminio es la excepción. La sustancia más densa sobre la tierra es el metal osmio que es una sexta parte más denso que el oro. Un lingote de osmio del tamaño de un billete de un dólar y de 2,4 centímetros de grosor pesa casi 6 kilos. Y nuevo capítulo de este libro Microbios e insectos diminutos Las bacterias las células con vida propia más diminutas son tan minúsculas que una sola gota de líquido puede contener 50 millones de ellas. Las efímeras después de nacer y de pasar luego de uno a tres años desarrollándose como náyades solo viven un día como adultas. Durante este único día mudan dos veces se aparean y ponen huevos en el agua. Como estos adultos no tienen partes bucales desarrolladas completamente no se alimentan. El organismo conocido más pequeño que contiene todas las sustancias químicas necesarias para la vida independiente es una bacteria llamada el organismo de la peuroneumonía. Se requeriría cerca de 2 millones de ellos lado a lado y tocándose para cubrir 2,4 centímetros. La perfección geométrica de las celdillas hexagonales de los panales impresionó tanto al físico francés René Antoine Réamud 1683-1745 que sugirió que fueran adoptadas como una unidad ideal de medida superior a cualesquiera otras. Una unidad celular el paramecio se divide en dos cuando tiene alrededor de 22 horas de vida. Si un solo paramecio comenzara a dividirse el primero de enero y sobreviviera toda su prole sus descendientes llenarían un espacio de 4 kilómetros cúbicos para el 7 de marzo y su volumen combinado sería tan grande como el de la tierra para el 12 de abril. Los únicos animales que no dependen del mar para vivir en la Antártica son 70 especies de aradores e insectos primitivos. El animal antártico más grande que vive permanentemente sobre tierra es una mosca sin alas de medio centímetro de longitud. Ha sido descubierta una especie de ácaro a 680 kilómetros del polo sur. Una fábrica en la cual estuvieran funcionando 2.000 máquinas diferentes con 25 hombres en cada una de ellas sería considerada justamente como una estructura compleja. La bacteria más pequeña es así de compleja. En efecto, en cada bacteria están teniendo lugar 50.000 reacciones químicas. Las pulgas son esenciales para la salud de armadillos y erizos. Provocan el estímulo necesario a la piel. Los armadillos y erizos expulgados no se vivirían por mucho tiempo. La langosta migratoria se mantiene volando debido a un haz de pelos en su cabeza. Cuando estos pelos son estimulados por una corriente de aire que viene de frente crean un estímulo nervioso que mantiene batiendo las alas de la langosta. El movimiento de las alas a su vez acelera la corriente de aire. Una vez que la langosta despega sigue volando distancias extremadamente largas. En un tiempo fueron empleadas larvas para tratar la osteomielitis una severa infección de los huesos. Durante la guerra civil de los Estados Unidos se descubrió de modo accidental que las larvas de la moscarda ayudaban a sanar heridas abiertas comiéndose los tejidos muertos y también secretando sustancias curativas. El tratamiento para la osteomielitis empleaba larvas estériles cultivadas en laboratorio. Este sistema de tratamiento fue interrumpido cuando los análisis probaron que la urea excretada por las larvas era la responsable del procedimiento curativo y la urea pudo ser sintetizada a bajo costo. un mosquito atención tiene 47 dientes unos insectos minúsculos llamados áfidos son capaces de reproducirse partenogenéticamente los huevos femeninos pueden desarrollarse sin la acción fertilizante del esperma es posible destruir amivas y crear otras nuevas el citoplasma de una amiva el núcleo de otras y las membranas de una tercera se combinan y la nueva criatura se aleja nadando un mosquito repleto de sangre puede volar llevando una carga del doble de su propio peso las bacterias pueden reproducirse sexualmente un audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo cuentos populares rusos de A.M. Afanasiev cuento 4 el gigante Berlioca en tiempos remotos vivían en una cabaña un anciano con su mujer y dos nietas huérfanas y tan preciosas y dóciles que sus abuelos estaban constantemente alabándolas un día el anciano sembró en su huerto guisantes los guisantes crecieron y se cubrieron de flores el anciano contemplaba su huerto con gran satisfacción pensando para sus adentros durante todo el invierno próximo podré comer pasteles con guisantes pero para desgracia del anciano los gorriones invadieron el huerto y empezaron a picotear los guisantes viendo en peligro su cosecha mandó a su nieta menor que espantase los gorriones y esta provista de una rama seca se sentó en el huerto al lado de los guisantes y empezó a amenazar a los pájaros malhechores gritándoles ¡Fuera! ¡Fuera gorriones! ¡No os comáis los guisantes de mi abuelito! De pronto se oyó un espantoso ruido por el lado del bosque y apareció el gigante Berrioca era de un aspecto terrible tenía un solo ojo la nariz como un garfio la barba como un haz de paja el bigote de una vara de largo y la cabeza cubierta con púas de puerco espín andaba apoyándose en un enorme callado y sonreía con una sonrisa espantosa cuando se encontraba con algún ser humano lo estrechaba entre sus robustos brazos hasta que le hacía crujir los huesos y lo mataba no tenía piedad ni de viejos ni de jóvenes y lo mismo acometía a los cobardes que a los valientes apenas Berlioca divisó a la nieta del anciano la mató con su callado el abuelo esperó un rato a la niña y al ver que no volvía envió a buscarla a su nieta mayor pero Berlioca la mató también el anciano cansado de esperarlas perdió la paciencia y dijo a su mujer ¿por qué tardan tanto en volver las niñas? se habrán entretenido charlando con los mozos mientras tanto los gorriones devorarán mis guisantes ve y llamarás a casa la anciana bajó de su lecho sobre la estufa cogió un bastón salió al patio y se encaminó al huerto donde se encontró a sus nietas sin vida al percibir a Berlioca comprendió que aquella desgracia era obra del gigante y llena de dolor y de ira se abalanzó a él y se agarró a sus barbas con lo que Berlioca la mató con mucha más facilidad en tanto el anciano lleno de impaciencia se levantó de la mesa rezó sus oraciones y se fue despacito al huerto para ver lo que les había sucedido a su mujer y a sus nietas una vez allí vio a sus queridas niñas tendidas en el suelo como si durmiesen tranquilamente pero una de ellas tenía toda la frente ensangrentada y en el cuello de la otra se veía la señal de cinco dedos en cuanto a la anciana estaba tan destrozada que era imposible reconocerla el desgraciado viejo lloró con desconsuelo gimiendo y lamentándose durante un largo rato pero poco a poco se tranquilizó volvió a su cabaña cogió un callado de hierro y lleno de ira y de ideas de venganza se dirigió en busca de Berlioca para matarlo después de andar bastante tiempo llegó a un estanque donde estaba nadando una oca sin cola la cual al ver al anciano empezó a gritarle así así estaba segura de que vendrías por eso te esperaba ¿cómo te va abuelo? buenos días oca porque me esperabas porque sabía que no perdonarías ni aún al mismo Berlioca la muerte de tu mujer y de tus nietas ¿y tú conoces a ese monstruo? ya lo creo ¿cómo no hay de conocerle? me acuerdo muy bien del día en que se puso a pegar en este mismo sitio a un desgraciado yo entonces tenía la costumbre de decir ¡ay, ay! y mientras Berlioca se divertía en la orilla yo le gritaba sentada en el agua ¡ay, ay! entonces él después de matar a aquel hombre pobre corrió a mí gritándome yo te enseñaré a defender a los demás y me cogió por la cola pero yo nunca he sido cobarde y haciendo un esfuerzo me escapé dejando mi cola entre sus manos espantosas claro está que la cola no es una cosa imprescindible pero de todos modos siento haberla perdido y nunca se lo perdonaré a Berlioca desde entonces no soy tan tonte y ya no grito ¡ay, ay! sino que siempre la pruebo así, así, así de lo que resulta que vivo más tranquila y la gente me respeta más todos dicen esta oca no tendrá cola pero es muy lista está bien dijo el anciano entonces ¿podrás enseñarme dónde vive Berlioca? así, así contestó la oca saliendo del agua y balanceándose sobre sus torpes patas se encaminó por la orilla delante del anciano así anduvieron hasta que se encontraron en el camino una cuerdecita que les dijo buenos días abuelito buenos días cuerdecita ¿cómo estás? ¿a dónde vas? estoy ni bien ni mal y voy a castigar a Berlioca quien ha ahogado a mi mujer y matado a mis dos nietas tan hermosas y buenas como eran conocía a tus nietas y a tu mujer y quiero ayudarte llámame contigo el anciano pensó quién sabe quizá me sirva para atar a Berlioca y contestó pues bien ven con nosotros si conoces el camino la cuerdecita se arrastró tras ellos como si fuese una culebra anduvieron los tres un buen rato y vieron un pisón tendido en la carretera el cual les dijo buenos días abuelito buenos días pisón ¿cómo estás? ¿a dónde vas? estoy ni bien ni mal y voy a castigar a Berlioca que ha ahogado a mi vieja mujer y matado a mis dos nietas si supieses qué hermosas y buenas eran llévame contigo y yo te ayudaré bueno anda si conoces el camino le dijo el anciano pensando realmente el pisón podrá ayudarnos mucho el pisón el pisón se levantó se apoyó con el asa en el suelo y se puso a caminar a saltos así anduvieron hasta que encontraron una bellota que les dijo buenos días abuelito buenos días bellota ¿a dónde vas? voy a matar a Berlioca no sé si lo conocerás ya lo creo que lo conozco es necesario castigarlo llévame contigo y te ayudaré pero tú ¿de qué vas a servir? no me desprecies abuelito acuérdate del proverbio que dice no escupas en el pozo porque tendrás que beber su agua el anciano pensó no hay inconveniente en que venga con nosotros cuanta más gente haya mejor será y luego en alta voz dijo vente detrás pero la bellota se puso a saltar delante de todos al fin llegaron a un espeso bosque y vieron una cabaña en cuyo interior no había nadie la lumbre del horno estaba apagada y sobre el hogar había un puchero lleno de gachas de mijo la bellota se metió de un salto en el puchero la cuerdecita se metió en el umbral de la puerta el pisón se subió encima de esta la oca se sentó detrás de la estufa y el anciano se escondió en un rincón al lado de la puerta pronto llegó Berlioca echó un haz de leña al suelo y se puso a encender la lumbre del horno entonces la bellota desde dentro del puchero empezó a cantar pi 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 ¿han venido a matar a Berlioca? calla papilla de mi hijo o te echaré en el cubo exclamó Berlioca pero la bellota no le obedeció y siguió cantando su canción Berlioca se enfadó cogió el puchero y de un golpe vertió las gachas en el cubo al choque la bellota saltó y fue a dar en el único ojo de Berlioca dejándole ciego el gigante quiso escapar y echó a correr pero apenas llegó al umbral la cuerdecita se le enredó a los pies y lo tiró al suelo el pisón saltó de la puerta y el anciano se precipitó sobre Berlioca desde el rincón donde estaba escondido y ambos se pusieron a pegarle mientras tanto la oca sentada detrás de la estufa aprobaba diciendo así 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 esta vez no le sirvió a Berlioca su fuerza pues el anciano con la ayuda de sus buenos amigos logró matarlo y librar a la gente de un monstruo espantoso cuento 5 el gallito de cresta de oro un viejo matrimonio era tan pobre que con gran frecuencia no tenía ni un mendugo que llevarse a la boca un día se fueron al bosque a recoger bellotas y traerlas a casa para obtener con qué satisfacer su hambre mientras comían a la anciana se le cayó una bellota a la cueva de la cabaña la bellota germinó y poco tiempo después asomaba una ramita por entre las tablas del suelo la mujer lo notó y dijo a su marido oye es menester que quites una tabla del piso para que la encina pueda seguir creciendo y cuando sea grande tengamos bellotas en casa sin necesidad de ir a buscarlas al bosque el anciano hizo un agujero en las tablas del suelo y el árbol siguió creciendo rápidamente hasta que llegó al techo entonces el viejo quitó el tejado y la encina siguió creciendo creciendo hasta que llegó al mismísimo cielo habiéndose acabado las bellotas que habían traído del bosque el anciano cogió un saco y empezó a subir por la encina tanto subió que al fin se encontró en el cielo llevaba ya un rato paseándose por allí cuando percibió un gallito de cresta de oro al lado del cual se aliaban unas pequeñas muelas de molino sin pararse a pensar más el anciano cogió el gallo y las muelas y bajó por la encina a su cabaña una vez allí dijo a su mujer oye mi vieja que podríamos comer espera le contestó esta voy a ver cómo trabajan estas muelas las cogió y se puso a hacer como que molía y en el acto empezaron a salir flanes y pasteles en tal abundancia que no tenía tiempo de recogerlos los ancianos se pusieron muy contentos y cenaron suculentamente un día pasaba por allí un noble y entró en la cabaña buenos viejos no podíais darme algo de comer que quieres que te demos quieres flanes y pasteles le dijo la anciana y tomando las muelas se puso a morer y enseguida salieron en montón flanes y pastelillos el noble los comió y propuso a la mujer véndeme abuelita las muelas no le contestó esta eso no puede ser entonces el noble envidioso del bien ajeno le robó las muelas y se marchó apenas los ancianos notaron el robo se entristecieron mucho y empezaron a lamentarse esperad le dijo el gallito de cresta de oro volaré traes tras él y lo alcanzaré echó a volar llegó al palacio del noble se sentó encima de la puerta y cantó desde allí kikiriki señor señor devuélvenos las muelas de oro que nos robaste en cuanto oyó el noble el canto del gallo ordenó a sus servidores muchachos coge de ese gallo y tiradlo al pozo los criados cogieron al gallito y lo echaron al pozo dentro de este se le oyó decir pico pico bebe agua y poco a poco se bebió toda el agua del pozo enseguida voló otra vez al palacio del noble se posó en el balcón y empezó a cantar kikiriki señor señor devuélvenos las muelas de oro que nos robaste el noble enfadado ordenó al cocinero que metiese al gallo en el horno cogieron al gallito y lo echaron al horno encendido pero una vez allí empezó a decir pico pico vierte agua y con el agua que vertió apagó toda la lumbre del horno otra vez echó a volar entró en el palacio del noble y cantó por tercera vez kikiriki señor señor devuélvenos las muelas de oro que nos robaste en aquel momento se encontraba el noble celebrando una fiesta con sus amigos y estos al oír lo que cantaba el gallo se precipitaron asustados fuera de la casa el noble corrió tras ellos para tranquilizarlos y hacerlos volver y el gallito de cresta de oro aprovechando este momento en que quedó solo cogió las muelas y se fue volando con ellas a la cabaña del anciano matrimonio que se pusieron contentísimos y vivieron adelante muy feliz sin que gracias a las muelas les faltase nunca que comer y aquí acaba el programa de hoy ha sido un placer compartirlo con todos vosotros esta hora esta fantástica hora de música palabras y buenos sentimientos y mis amigos los gnomos brujas fantasmas silicántomos ya se han puesto a la faena para acompañados por esta preciosa cortina musical compuesta por Santiago Trigueros mi amigo de Badajoz están recogiendo pues todo lo que necesitan música ideas palabras sentimientos sobre todo de esa forma van a montar el programa número 4304 y entre todos conseguiremos si Dios nos lo permite estar a las 12 en punto de la noche en la hora bruja en la hora mágica con todos vosotros como cada día de lunes a domingo música repito palabras y buenos sentimientos todo ello para acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano si decidís aceptar la invitación os espero la puerta la tendréis abierta los pubs colocados la música suave y la luz tenue y ya sabéis a pesar de todo y de todos sed felices y no olvidéis donde así suceda que hoy nos adelantan nos regalan una hora así que aquí os espero chao a un Gracias por ver el video.